El país registró la tarde de este viernes dos sismos casi de manera simultánea en Veracruz y Oaxaca. El primer temblor tuvo una magnitud preliminar de 4.8. Sucedió a las 14.34 horas con epicentro de la zona sur de Sayula de Alemán en Veracruz. Este movimiento sísmico alarmó a los habitantes de la región debido a su intensidad y cercanía. El segundo sismo tuvo una magnitud de 5.5 y ocurrió a las 14.35 horas con un minuto de diferencia. Su epicentro se localizó a 40 kilómetros al norte de Matías Romero en el estado de Oaxaca. Hasta las 15.30 horas en México, este viernes 30 de agosto, se han registrado alrededor de 17 movimientos telúricos de diferentes magnitudes en distintos puntos del país. Entre ellos destaca uno con magnitud 4 con epicentro al suroeste de los mochis Sinaloa. UNO TV